Revista El Mirador del Llano, el panorama más amplio del turismo en Casanare. Bienvenido amigo turista, desde este momento comienza la verdadera aventura por este hermoso e imponente llano casanareño. Cuando usted escucha el sonido de aves, observe el matiz en diferentes colores, huela la rica brisa que golpea su rostro, ve a jinetes cruzando la sabana verde, deleite los auténticos platos típicos del llano, rodeado del carisma de su gente, porque es una ley del llanero darle la mano al que llega, usted dirá, ¡qué grandiosa aventura! Se inicia el desafío por el llano, muy temprano, desde las instalaciones del Hotel Boutique El Samán del Río y el Hotel Campestre Villa Lisset, donde con vehículos adaptados para vías extremas, se comienza la travesía que nos llevará por carreteras que conducirán al municipio de Trinidad en el departamento de Casanare. Durante el recorrido, usted puede ver paisajes únicos de aves, chigüiros, garzas, venados, babillas, atardeceres y vistas propias del auténtico llano, propios de la Orinoquía colombiana. En esta ruta, usted podrá vivir la verdadera aventura llanera, pasando por parajes únicos, vías donde se creía imposible pasar, como cañadas, lagunas, ríos, sabanas vírgenes y veredas exóticas, con gente amable, que lo harán que se sienta como en casa. Usted viajará tranquilo, porque contamos con asistencia técnica, desde que usted sale de Yopal hasta que llega a su destino. Personal profesional en esta aventura lo guiará y mostrará la majestuosidad de viajar sabana adentro. Nuestra llegada es a la Reserva Buenaventura, en donde Doña Lucy Amparo Duarte y su familia lo atenderá como en casa, recibiéndolo con un delicioso café criollo. Un delicioso desayuno propio de esta tierra, acompañado después del almuerzo, solo con el sazón de la gastronomía típica del llano. Hospédese en Chinchorros con Mosquiteros y en Camping, amanezca con sonidos únicos de esta tierra, vea el atardecer y amanecer de las acuarelas del Creador. Viva la verdadera aventura, supere los miedos, arriesguese a ponerle la vista al llano. Acceda a esta aventura visitando a personal de los hoteles campestre El Zamán del Río y en Villa Lisset, ubicados en Yopal, Empresas Ploneras en Aventuras por el Llano Casanareño. Informe en los celulares 312-580-7770, 322-377-0443, en Hotel Boutique El Zamán del Río, kilómetro 1 vía Sirivana, con Don Sergio Pérez. Y en el Hotel Campestre Villa Lisset, ubicados a solo 15 minutos de Yopal por la vía que conduce a Morichal, Móviles 310-238-1887 y 310-238-8483. ¿Qué esperas? Vive este desafío por el llano. Seguramente quedarás fascinado con nuestra tierra, nuestra riqueza y su gente. TurismoAventura.com, el portal que promociona nuestro departamento.